Oiga usted, señor Manuel Y nos estamos quedando sin esa prima de otrora Tan querida, tan señora Sus calles como en la copla son unas calles cualquiera Son unas calles cualquiera, camino de cualquier parte Ya no nos llevan al parque ni tampoco a la Alameda Ya a las plazuelas se mueren, alumbrando su tristeza No perfuma la dianela ni caer jacaranda Ni florecen los aromos al llegar la Navidad Oiga usted, señor Manuel, enamorado de Lima Que tejes para tu amada con tus hermosas palabras Un encaje de ternura y una guirnanta dorada Vamos a cerrar los ojos e imaginar la soñada Vamos junto a un surtidor que nos cante su recuerdo Y que la luz de un farol preste amor a nuestro ensueño Y la flor de cherimoya y el perfume arrecera Adormezcan las mentiras y nos traigan la verdad Dicen que hubo alguna vez una lima sandonguera Alfombra jacarita que tenía en su quimera Soleada cerca a los cerros y mojada junto al mar Dicen que hubo alguna vez una lima de bandera Tienen sus casonas bellas las puertas de par en par Ventana de regla y laga suave para caminar Mampara de alegres ruidos, salones de medallón Al fondo los ventanales de encaje para mirar Un jardín, una ramada y un huerto por madurar Tienen sus casonas bellas las puertas de par en par Vamos maestro Chabuca Granda Muchísimas gracias por tanto Desde un bracero encendido Un mito se la lucema Te piden de no hacer ruido Porque hay un niño dormido Y siempre se no me añora Que en el aire está prendido Un aroma de misura Llena zafa de servido Y mire señor Manuel Con un trocito de cielo Se inclina para guaitar Por si se asoma la niña Más allá de la cocina O en el patio en que se seca Alzo las tiras bordadas Y se pelan las gallinas Anda pues señor Manuel Vamos Al borde De un surtidor Más allá de la cocina